petro un desastre diplomático colombia israel por juan espinal el primero de mayo día internacional de los trabajadores el presidente gustavo petro se apropió de esta manifestación politizándola y utilizándola para demostrar que no ha perdido el apoyo en las calles en medio de arengas aplausos y banderas del m19 la plaza de bolívar fue el escenario durante el evento de los trabajadores el mandatario lanzó un discurso cargado de odio agresividad y odio de clases como siempre y anunció que a partir del 2 de mayo colombia rompería relaciones diplomáticas con israel desde 1949 cuando colombia reconoció a israel como estado y especialmente desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1957 ha sido una relación fraterna y de gran importancia especialmente para nuestro país hemos suscrito instrumentos y acuerdos en materia económica y de seguridad se destacan el convenio marco de intercambio cultural firmado el 11 de junio de 1962 el convenio general de cooperación técnica del 15 de enero de 1965 el convenio comercial del 18 de diciembre de 1967 el convenio comercial y de cooperación económica del 22 de septiembre de 1986 y el memorando de entendimiento para el establecimiento de consultas bilaterales entre el ministerio de relaciones exteriores del gobierno de colombia y el ministerio de relaciones exteriores del estado de israel firmado el 28 de julio de 2009 con el fin de profundizar y dinamizar el diálogo político entre los dos países en materia de política regional la decisión del presidente petro sorprendió a todo el país y sirvió de alimento para que las hordas radicales reaccionada abriendo una puerta muy peligrosa en materia de relaciones exteriores petro olviden que el país tiene relaciones de estado que no pueden ser alteradas por el gobierno del tour este bueno anuncio medido y calculado que desconoce incluso la constitución y la ley al no citar las reuniones informativas de la comisión asesora de relaciones exteriores establecidas en el artículo 68 de la ley 5 de 1993 en campaña presidencial vimos a un gustavo petro muy cercano a la comunidad judía que vive en nuestro país pero en el anuncio señaló a su presidente de genocida sin duda colombia quedó muy mal posicionado a nivel internacional por esta decisión más aún cuando el grupo terrorista jamás manifestó públicamente su agrado por el anuncio es lamentable que estemos gobernados por un presidente que se hace llamar líder de la paz total mientras que la seguridad se debilita rápidamente asesinan a nuestros soldados a sangre fría y van más de 470 líderes sociales asesinados es urgente una solución estructural al conflicto histórico entre palestina e israel en la construcción de los estados como lo estableció el acuerdo de oslo pero no se puede poner en riesgo la economía y la seguridad nacional de colombia esta decisión genera efectos negativos en nuestra economía en materia de exportaciones mil millones de dólares de la industria y agro industria y en importaciones más de 60 millones en sectores de la tecnología servicios basados en el conocimiento emprendimiento farmacia y ciberseguridad entre 2021 y 2022 las exportaciones de colombia hacia israel aumentaron en un 237 por ciento mientras que entre 2022 y 2023 las exportaciones cayeron en un 54 por ciento producto del sector minero energético como las huyas y las piedras preciosas representaron más de tres cuartas partes de las exportaciones totales la relación de nuestro país con israel ha sido de gan a gan desde el congreso la república nos queda la herramienta del control político para evidenciar los efectos de esta mala decisión y prender alerta sobre las consecuencias que en materia de seguridad y economía se puedan presentar en el país petro haría mejor si trata de gobernar su país en cambio de estar metido en asuntos de países que deben buscar cómo resolver sus problemas bastante hay por hacer en colombia